¡Juntos hacemos las elecciones! 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 Muy pero muy buenas tardes, nuevamente les damos la más cordial bienvenida a Debates 2015. Yo soy Alejandro Brodotti y este día escucharemos las propuestas de las y los aspirantes a la Jefatura Delegacional de Benito Juárez, esto para el periodo 2015-2018. Este debate es organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal a petición de los propios partidos políticos para su realización. Se invitó a la totalidad de las y los candidatos registrados ante la autoridad electoral para la citada elección. Y bueno, aquellos que aceptaron la invitación se encuentran presentes aquí en este estudio. Hoy nos acompañan Hugh Guillermo Tenorio Antiga, quien es candidato común de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Buenas tardes. Zipacli Dinora Pizano Sorio, quien es candidata común de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Buenas tardes, gracias. Germán de la Garza Estrada, candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes. Yolanda Elena Tobar Ortega, candidata del Partido Nueva Alianza. Buenas tardes. Jesús Porfirio González Mal, candidato del Partido Morena. Buenas tardes. Victoria Alejandra Rodríguez Noriega, candidata del Partido Humanista. Buenas tardes. Muchas gracias. Y Elías Israel Talavera Ruiz, candidato del Partido Encuentro Social. Gracias. Buenas tardes. Candidatas, candidatos, sean todos ustedes bienvenidos. Pues las y los asistentes debatirán sobre los siguientes temas. Seguridad Pública, en primer lugar. En segundo punto, desarrollo urbano y servicios. No, perdón. Repito. En primera instancia, primer tema, seguridad pública, desarrollo urbano y servicios. El segundo tema, transparencia y rendición de cuentas. Y en tercer punto, desarrollo social. Les recordamos que este debate también se puede ver a través de internet en el portal www.iedf.org.mx. Previo al inicio del debate, se sortearon el orden de aparición de las y los candidatos para el mensaje inicial. De igual manera, para la apertura y el cierre de cada uno de los temas, así como el mensaje final. En el mensaje inicial, cada debatiente tendrá hasta dos minutos para exponer sus ideas, sin posibilidad de ser interrumpido posteriormente. Se abordarán los temas antes mencionados y cada uno de ellos tendrá minuto y medio de apertura, minuto y medio para una fase de bolsa de tiempo en la que se podrá plantear o responder preguntas y por último se tendrá un minuto como cierre. Agotados todos los temas, cada uno de las y los candidatos tendrá dos minutos para dirigir un mensaje final a la ciudadanía. Cabe resaltar que las y los candidatos son responsables de agotar o no su tiempo, sin excederlo, y que se cancelará el sonido del micrófono en caso de ser necesario. Reafirmadas, sí, las reglas del debate estamos listos para iniciar. Les deseamos a todos el mayor de los éxitos. En este mensaje inicial tiene la palabra el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Germán de la Garza. Adelante. Muy buenas tardes. Primero que nada agradecer la oportunidad que me dan a un servidor y a otros candidatos del Instituto Electoral del Distrito Federal para hacer públicas nuestras propuestas y particularmente en el tema que más nos ocupa el día de hoy a todos los vecinos de Benito Juárez, a todos los que vivimos en Benito Juárez y a todos los que de alguna manera estamos relacionados en el día con día en nuestra delegación Benito Juárez. Sin duda, el tema que más nos preocupa es la seguridad o la inseguridad. Teniendo en consideración que la seguridad no es una cuestión unifactorial, tendremos que atender lo que se conoce como los factores criminógenos. La propuesta está en todos los sentidos de que vamos a atacar estos factores criminógenos como pudieran ser el tema de las podas de aclareo, las podas de seguridad, las luminarias que lamentablemente hoy en una gran mayoría están fuera de desuso. También haremos los talleres de prevención del delito. Nosotros lo hicimos cuando yo tuve la oportunidad de gobernar y una amplia participación ciudadana en temas de ciudadanía. Instalaremos alarmas, alarmas vecinales con la participación ciudadana y desarrollaremos una serie de programas que nos lleven a reconstruir el tejido social. También aplicaremos una serie de recursos para los parques, actividades en parques y en jardines de la delegación para que reconstruyamos el tejido social en nuestra demarcación. Muchas gracias. Gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra la candidata del Partido Humanista, Victoria Alejandra Rodríguez Noriega. Adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Electoral del Distrito Federal y a Capital 21 por darnos esta oportunidad de dar a conocer nuestras propuestas. Definitivamente el tema de la seguridad es medular. Para poder impulsar la delegación debemos de contar con zonas seguras. Tenemos que combatir la oscuridad. Tenemos que poner más luminarias. Tenemos que hacer poda de árboles para que no se estén bloqueando esas luces. Necesitamos más rondines de seguridad, policía preparada. Necesitamos también el policía de colonia. Que todos conozcamos a nuestros policías. Que podamos recurrir a ellos teniendo los teléfonos de los jefes de sector para que en caso de cualquier alarma se pueda contactar directamente y tener el auxilio de inmediato. También para mí es importante reactivar el código Águila y mejorarlo para que todos los comercios tengan también seguridad. La seguridad también en las escuelas es muy importante por lo que el programa protoescolar donde nuestros alumnos estén seguros a la entrada, a la salida y que se estén evitando posibles secuestros, ventas de drogas o de alcohol en las escuelas es básico. Es muy importante también organizar a los vecinos, las alarmas vecinales, el policía de colonia, todo para combatir a la delincuencia que desgraciadamente se ha establecido en nuestra delegación. Muchas gracias. Gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra el candidato del Partido Morena, Jesús Porfirio González Mal. Adelante. La seguridad no es un don gratuito. La seguridad se conquista por una sociedad a su vez ordenada y tendiente a la justicia, a la igualdad. Tenemos que incurrir en las causas que generan conductas antisociales, muy proclive a los jóvenes que no ven horizonte, cierto, que tienen duda y zozobra sobre su mañana, sobre su propia posibilidad de desarrollo. Por eso tendremos que hacer un estudio de antropología criminógeno donde se originan las conductas que van a dar consecuencia a la comisión de un delito. Si este problema lo detectamos desde su origen, incidiremos definitivamente en él, dando oportunidades a los jóvenes para buscar alternativas de desarrollo educativo, de desarrollo ocupacional, de expresión artística, de expresión deportiva, porque con lograr la salvación de los jóvenes estaremos logrando la salvación del futuro. Desde luego para la vigilancia y seguridad acopiaremos todos los métodos modernos de vigilancia con videocámaras, con sobre todo señales inmediatas simultáneas al hecho y después la identificación atropomórfica del probable autor del delito. Con esto obviaremos y ayudaremos a nuestra policía a un perfeccionamiento y a un acierto en sus decisiones y en sus investigaciones. Jamás recurriremos a la represión por la represión porque la represión genera más violencia. El abandono de los jóvenes que se sienten olvidados va a su vez a producir otras probables conductas delictivas. Vamos pues, como señalo, a buscar las causas y vamos a incidir en ellas para evitar las consecuencias. Muchas gracias. Gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra la candidata común de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, Cipaclit Dinora Pizano Osorio. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan desde sus hogares. Quiero decirles que el proyecto que estoy enarbolando el día de hoy por medio del PRD y el Partido del Trabajo busca devolverle a Benito Juárez aquel momento, aquel estadio de vida en el que solíamos ser más plenos y nos sentíamos más seguros. Hoy en día esta confianza en el gobierno delegacional se ha perdido por completo. Es muy importante que todos nosotros reflexionemos sobre el futuro que queremos para nuestra demarcación. Según encuestas recientes, el 70% de las y los juarenses desean un cambio en Benito Juárez. Me parece que ese es el factor fundamental que debe tomarse en cuenta en las siguientes elecciones. El partido gobernante, que por cierto se vuelve a negar a debatir por quinta o sexta ocasión, se niega a refrendar, se niega a comprometerse con los vecinos desde este momento. Si así se está negando a dialogar, ¿cómo podrá gobernar en su momento? Lo que quiero decir es que estamos ofreciendo un cambio radical en Benito Juárez, es un cambio que permita, por ejemplo, que en la seguridad colonias como Del Valle, como Nápoles, como San Pedro de los Pinos, como Narvarte, que son las colonias más afectadas, puedan recobrar su tranquilidad por medio de nuevos elementos, que por medio de bases de colaboración con la policía auxiliar y con la policía barcaria, seguramente devolveremos la tranquilidad a Benito Juárez. Es necesario aumentar la iluminación en nuestras calles, es parte fundamental, y eso también lo haremos buscando en todo momento la colaboración de las vecinas y los vecinos. Es muy importante contar con el programa Ciudad Segura, que es un programa que incluye una cámara, incluye botones de pánico y alarmas vecinales. Con el PRD, con Dinora Pizano, seguramente vamos a alcanzar la seguridad. Gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra la candidata del partido Nueva Alianza, Yolanda Elena Tobar Ortega. Adelante. Primero que nada, buenas tardes y muchas, muchas gracias. Gracias, Salina, por este esfuerzo de coordinación. Gracias a Canal 21 por recibirnos en su casa. Pero sobre todo gracias a ti, que en este esfuerzo cívico-político te quieres enterar de quiénes somos los que estamos teniendo una oferta para nuestra comunidad. Te repito, soy Yolanda Tobar, soy profesora de educación preescolar, y en este tránsito aprendí que la magia es importante. La magia es el poder, la capacidad de transformar las cosas. Y en este tenor, nosotros, los ciudadanos, tenemos este poder, esta magia, este don, este privilegio de poder hacer que las cosas sean diferentes, que las cosas sean mejores, que podamos construir futuros dignos, que podamos tener pasados también dignos de ser recordados, pero sobre todo que tengamos presentes en donde la corrupción no esté presente. También me gustaría hacerte saber que soy una idealista, una soñadora que cree que las cosas pueden suceder. Tengo cuatro hijos, votantes, todos ellos de Vinto Juárez, y será un honor para mí que ellos plasmen en su boleta porque crean con convicción que su madre tiene la capacidad para votar por una persona que quiere el cambio, que es honesta y que jamás, jamás se mancharía las manos porque no podría verles a los ojos nuevamente para decirles que ha hecho un trabajo honesto. Mis estudios, además de ser educadora, soy profesora especialista y conozco las necesidades de la gente con algunas capacidades diferentes. He trabajado en el gobierno y ahora, hoy por hoy, soy empresaria. Pero lo más importante es que sería un gran honor poder servirte. Gracias. Gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra el candidato común de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, Hugh Guillermo Tenorio Antiga. Adelante. Vecinas, vecinos, muy buenas tardes. Este es el octavo encuentro, al menos, que tenemos quienes aspiramos a gobernar la delegación Benito Juárez. Entonces, lamentablemente, otra vez hay un gran ausente. Ese gran ausente es el candidato de Acción Nacional, Christian von Rüerich. Y no está aquí, no está aquí con nosotros y ante ustedes, porque tiene miedo. Christian von Rüerich tiene miedo. Tiene miedo a que conozcan ustedes vecinos su incapacidad. Tiene miedo a que conozcan ustedes vecinos su intolerancia al no aceptar ni la crítica ni contrastar ideas. Tiene miedo, porque no quiere que se den cuenta ustedes vecinos que no tiene capacidad para gobernar. El PAN, en esta elección, le apuesta a una cosa. Le apuesta al olvido. Le apuesta a que se te olvide a ti, vecino, la falta de agua. Esa falta de agua que está careciendo ya en 16 colonias como Américas Unidas, Independencia, Niños Héroes. Le apuesta a que se te olvide que dañaron tu casa con tantas construcciones irregulares. Le apuesta también al olvido de que hoy tienen a Benito Juárez como la segunda delegación más insegura del Distrito Federal. Le apuesta también al olvido de que fueron ellos con sus actitudes quienes dañaron la imagen de nuestro país cuando golpearon a una mujer en Brasil. Le apuesta en el olvido de la corrupción que hoy los tiene otra vez como primera plana en varios diarios de circulación nacional. Está claro, Cristian, que tienes miedo a debatir. Sé que me estás viendo. Hoy te lo digo de frente. Espero que escojas día y hora y lugar para que debatamos. Hay grandes comunicadores que viven en nuestra delegación. Mario Campos, Gabriela Barquetin, Daniel Moreno, Martín Espinosa, Pascal Beltrán del Río, entre muchos otros. Escoja el con el que te sientas más cómodo. Espero que me contestes día, hora y lugar para debatir. Es hora de que los vecinos conozcan y confronten sus ocurrencias con mis propuestas. Muchas gracias. En el mensaje inicial tiene la palabra el candidato del Partido Encuentro Social, Elías Israel Talavera Ruiz. Adelante. Buenas tardes, vecinos. Agradezco al Instituto Electoral del Distrito Federal, a Capital 21, este espacio, para dar a conocer realmente propuestas ciudadanas. Estamos en un hartazgo político, como lo fue y lo está haciendo actualmente en España. Yo te voy a invitar a que me escuches, a que me escuches y formemos un equipo, un equipo de trabajo realmente. Nos olvidemos del pasado, nos olvidemos de criticar a los demás y tomemos en las manos la acción de la nueva delegación Benito Juárez. Ese resultado que podremos llevar a cabo tú y yo como vecinos, como padre de familia, demuestro mi preocupación y me altero ante cada uno de los debates al conocer que solamente estamos escuchando lo mismo de hace años. Ahora bien, yo, como hace un rato, convoco a todos los candidatos a que si sucede lo de España, que ganemos los ciudadanos, invitar a trabajar a cada uno de ellos porque todos amamos la delegación. Todos estamos preocupados por la delegación. Vamos a ver qué sucede en los siguientes días si contamos con tu apoyo y subimos esta plataforma para demostrar de una manera distinta que realmente necesitamos mejorar desde las áreas familiares, desde la convivencia familiar, desde los valores familiares, desde los resultados en una delegación completamente diferente y que está cansada de tanta promesa y de tanto ocultamiento, tanta falta de transparencia y de corrupción que realmente, tanto tú como yo, ya estamos en un límite. Gracias. Gracias. Pues concluimos así los mensajes iniciales. Comenzamos con el tema uno, seguridad pública y desarrollo urbano y servicios. Les recordamos que cada uno de ustedes tiene un minuto y medio para fijar su posicionamiento inicial. De acuerdo con el sorteo previamente realizado en la ronda inicial, tiene la palabra el candidato común de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Adelante. Gracias. Para hablar de seguridad, tenemos que hablar con conocimiento del tema. Han sido responsables en Benito Juárez en el manejo de la seguridad. Hoy Benito Juárez es el segundo lugar en inseguridad en el Distrito Federal. Ha cambiado el perfil delictivo. Hoy en Benito Juárez ya no hablamos de robo de autopartes o de robo a peatón o a tranceante. Hoy hablamos de narcomenudeo, hoy hablamos de secuestro, hoy hablamos de delitos que se conocen como de alto impacto y que han afectado la seguridad de tu familia y de tus nietos. Las propuestas con las que ha enfrentado el PAN y que se vuelven a ofrecer en esta campaña son puras ocurrencias. Por eso les pido que seamos serios. Con la seguridad no se juega a vecinos, vecinos. Tenemos que acabar con las ocurrencias. Vamos a dividir la delegación en cinco cuadrantes. Vamos a hacer un traje a la medida en las zonas que colindan con Álvaro Obregón, en las zonas que colindan con Cuauhtémoc, con Iztapalapa. Cada quien enfrenta una problemática distinta y compleja, pero podemos lograrlo. Vamos a elevar el estado de fuerza de nuestra delegación. Vamos a contratar 300 policías adicionales para garantizar la seguridad de tu familia. Vamos a pedirle al GDF que nos dé los módulos que hoy están abandonados para aprovechar la capacidad instalada. Y por supuesto que voy a recurrir a ustedes. Vamos a fomentar un programa de formación de ciudadanía. Diez segundos. Porque sin la participación de los vecinos no vamos a poder enfrentar estos retos comunes que nos aquejan. Gracias. Tiene la palabra el candidato del partido Encuentro Social. Adelante. La inseguridad para mí forma una parte fundamental que debemos arreglar en la delegación. Soy padre de familia. Y tanto tú, como tu familia, como mi familia, realmente estamos preocupados de tan solo salir a la calle. Ver una increíble ausencia de luminarias, una increíble ausencia de seguridad pública, en lo cual mis propuestas se ven claramente en mi red social que es Elías Talavera BJ. Te invito a revisar cada una de ellas, ya que solamente aquí tocaremos tres temas. La parte de la seguridad, parte de mis propuestas, son incrementar la seguridad pública. Haremos convenio con el gobierno del Instituto Federal. ¿Para qué? Para que voltee a ver nuestra delegación. Ya es momento de que si no nos hace caso y llevamos a cabo convenios, podamos a través de una participación ciudadana y empresarial, el preocuparnos por cada uno de nuestros vecinos. Implementaremos botones de pánico en lo que serían teléfonos celulares y a su vez en casa hogar, para una respuesta inmediata por parte de la seguridad, ya sea pública o privada. Lo más importante es que tu familia, como mi familia, vivan seguros. Estaremos viendo también una modernización de áreas libres, así como luminarias con tecnología LED. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Adelante. El desprecio se para y se paga caro. Hoy, una vez más, el candidato de Acción Nacional, Christian von Röhrig, nos ha despreciado. Y no nada más hablo por los candidatos que estamos aquí presentes, sino por todos la ciudadanía. La ciudadanía que él pretende y que él dice ya tener en la bolsa. Una vez más le decimos, estamos aquí para que nos rindas cuentas claras, cuentas claras en relación a lo que hoy un medio de comunicación denomina como la nómina del amor. ¿Qué nos puede decir, Christian, de la red de corrupción que involucra no solamente a la delegación, sino a todo el Partido de Acción Nacional? ¿Qué nos puede decir también el presidente nacional, Gustavo Madero, que ganó la elección hace un año con productos de actos de corrupción? Eso es lo que nosotros quisiéramos que tú nos dijeras y que todo el Partido de Acción Nacional, tanto a nivel nacional como a nivel del Distrito Federal, nos dijera. ¿Qué nos puede comentar Mauricio Tade de los actos de corrupción en el Distrito Federal cuando su propia esposa está como directora general de Desarrollo Social? Por eso entendemos que hoy no quiere estar contigo, con nosotros. ¿Diez segundos? Pero, repito, eso se cobrará el 7 de junio. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la candidata del Partido Humanista. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Una de las primeras cosas que quisiera hacer es abrir nuevamente la delegación. ¿Por qué? Porque al tener contacto directo los vecinos con las personas involucradas en todos los servicios de la delegación, se podrán mejorar todos los servicios. Realmente, ahorita, acercarse o pedir una cita con el delegado es imposible. En mis pláticas con los vecinos, me he encontrado con personas que han tardado más de dos años y jamás tuvieron una cita. También quisiera poner una línea directa de los vecinos con la delegación y Contraloría para que todas las denuncias puedan llegar y que se les esté dando un seguimiento y un tiempo de solución. Porque realmente, aunque nosotros nos podamos estar dando nuestras vueltas en toda la delegación, los vecinos son los que viven diario a diario los baches, los problemas, y son los que nos pueden denunciar para que nuestras cuadrillas acudan. Independientemente, habrá una megacuadrilla que esté viendo que las luminarias funcionen, que se estén haciendo podas, que los basureros clandestinos desaparezcan. También hay que mejorar los señalamientos viales en toda la delegación. Y me gustaría implementar un transporte local que tuviera toda la capacidad de llevar a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes, ya que actualmente nuestros transportes no son adecuados para ello. Gracias. Tiene ahora la palabra el candidato del partido Morena. Adelante. Decía hace un momento que la seguridad es producto del orden. Y el orden democrático y el orden legal es el primero que se atropella sistemáticamente en la delegación Benito Juárez. Todos los días se levantan inmuebles rompiendo las normas de la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Obras. También, todos los días, hoy 24 horas, nos denuncia la familia del delegado en la nómina. Ayer Reforma nos hablaba de los contratistas que están lucrando con nuestros recursos. En fin, es un desorden en donde la impunidad impera como una medida de protección a quien tiene autoridad. Por eso es que también el ciudadano de abajo, el ciudadano que es un espectador de estas degradaciones de la vida comunitaria, a veces se ve inclinado a incurrir en una conducta antisocial. Por eso, vuelvo a insistir, que la causa de lo causado está en la falta de un gobierno democrático, honesto y transparente. Y que de ahí derivará ciertamente una sociedad que pueda imitar este modelo ejemplar y que pueda convivir en el respeto mutuo y que pueda también preservar las condiciones de bienestar de nuestra delegación Benito Juárez, que lo fue muy alto y que ha venido descendiendo dramáticamente. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra la candidata común de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo. Adelante. El mayor cártel, el más peligroso cártel en Benito Juárez es el cártel de los romeristas, los que han fungido como la autoridad delegacional en los últimos años. ¿A qué debemos el deterioro de Benito Juárez en nuestra demarcación? ¿A qué debemos el incremento de la seguridad pública? ¿A qué debemos el incremento y que en este momento, mientras hablamos, se estén construyendo 800 edificios en todas y cada una de las 56 colonias de nuestra demarcación? ¿A qué debemos que no se haya hecho absolutamente nada por resolver el problema de agua porque tenemos la infraestructura más antigua de nuestra ciudad? Al cártel de los romeristas. A ese cártel de personas deshonestas, ineficaces, que no rinden frutos porque no trabajan y que aseguran que a pesar de ser, de estar hundidos en la corrupción, en la opacidad, tu vecino, tu vecina, vas a seguir votando por ellos. Porque no importa lo que sean, Benito Juárez es azul. Esto es lo que dice este cártel de personas que no tienen escrúpulos. Todos los problemas que tenemos en Benito Juárez se hubieran podido resolver si se hubieran atendido de fondo estas problemáticas. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Tenemos silencio, tenemos ausencia. ¿Eso es lo que quieres, vecino de Benito Juárez, para tu vida y la de tu familia? Gracias. Y para terminar esta ronda inicial del tema 1, tiene la palabra la candidata del partido Nueva Alianza. Adelante. Gracias. Yo nací en Benito Juárez. Yo no sé si tú te acuerdas, yo sí. Cuando éramos chiquitos, podíamos salir a las calles, podíamos ir a la casa del vecino, dejar la reja abierta, la puerta abierta, estar jugando en la estancia y oír el grito por allá de nuestra mamá diciendo, ¡Jolá, ya venga a comer! Bueno, pues a mí me gustaría mucho poder regresar a ese momento en donde pudiéramos conocer al policía que está a cargo de nuestra seguridad. Así como te he ido a tocar la puerta y me has dado la oportunidad de escucharme, me encantaría tener la ocasión de presentarte quién es el policía que está a cargo de tu seguridad y que pudieras tener un vínculo con él. ¿Y por qué no? De pronto, hasta tener algún lazo afectivo que pudiera ser que ambas partes pudieran arriesgar el intento, la vida, el honor por defenderse unos a los otros. Pero para ello es necesario un cambio. Yo coincido en que, con todos los ciudadanos con los que he hablado, en que el mayor de los delitos, la mayor de las tristezas en materia de seguridad es estar siendo objeto del robo descarado de los propios funcionarios que en su momento políticos prometieron defender con su honor la seguridad de cada uno de nosotros. En nosotros está el cambio. Gracias, muchas gracias a todos. Hemos concluido entonces la ronda inicial del tema 1, seguridad pública, desarrollo urbano y servicios. Ahora, entramos a la fase de bolsa de tiempo en este bloque. Cada debatiente tendrá hasta minuto y medio para exponer. Les recordamos que cuando resten 10 segundos de su tiempo se les dará aviso y en caso de ser necesario se cancelará el sonido del micrófono. El orden de las intervenciones se otorgará conforme a ustedes. Levanten la mano. No se les olvide que pueden parar el reloj en cuanto lo deseen e intervenir también en más de una ocasión. Así es que, pues, se les pregunto quién quiere hacer uso de la palabra. La ha pedido el candidato del PRI y del Partido Verde. Adelante. Decía vecinos, vecinas, que con la seguridad no se juega. La manera en la que la administración que concluye y que busca la continuidad con Christian von Ruevich es hacer este tipo de prácticas. Decir que con 80 bicicletas se va a batir el crimen en Benito Juárez. Hoy tenemos narcomenudeo, hoy tenemos secuestro. En lo que va de 2015 se han aumentado los homicidios, las violaciones y los robos con arma de fuego. No es con bicicletas como se combate la inseguridad. Hay que ser serios. Por eso te pido, vecina, vecino, una oportunidad que me permitas poner en práctica lo que aprendí los últimos dos años. En las ciudades más afectadas por la inseguridad, por la violencia y por la delincuencia, ponerla al servicio de ustedes. Porque al igual que en el caso de ustedes, vecinas, vecinos, mi familia está en Benito Juárez. Gracias. Nos ha pedido la palabra el candidato de Movimiento Ciudadano. Adelante. 40 años de experiencia avalan mi trabajo. 20 años en el sector privado, 20 años en el sector público y 6 de ellos dentro de la delegación Benito Juárez. Goberné la delegación del 2003, del 2006 al 2009. Fui director general de administración del 2000 al 2003 y conozco perfectamente la delegación. Nuestra delegación, nuestra casa, hoy nos la entregan sucia, nos la entregan vieja. Es por eso que tendremos que trabajar todos los días y esa es mi propuesta, trabajar duro para limpiar la casa, para reforzar los servicios que hoy nos están entregando en pésimas condiciones. Nosotros dejamos la casa limpia, trabajamos bien, estamos dando la cara hoy con otro partido porque no pudimos seguir con el partido que hoy es presa de todos los ridículos y de todas las tropelías que día con día se hacen de manifiesto en varios medios de comunicación. Yo los invito a que vote por un servidor, es experiencia que da confianza. Gracias, había pedido previamente el tiempo la candidata común del PRD y el Partido del Trabajo, después iremos con el candidato de Encuentro Social, pero pues iniciaremos según el orden en el que solicitaron la palabra. Candidata, adelante por favor. Vecino, vecino, Dinuera Pizano, tu amiga te recuerda que en Benito Juárez se cometen anualmente 11.200 actos delictivos. Los mayores actos delictivos hasta este momento siguen siendo el robo a casa, habitación, el asalto a mano armada y el robo de autopartes. Se está agregando por desgracia un nuevo delito muy frecuente en virtud de que tenemos una red de ciclistas de las más grandes en toda la Ciudad de México, el robo a bicicletas con lujo de violencia. Todos estos elementos nos obligan a pensar qué es lo que ha pasado con la seguridad pública. Y la respuesta es muy clara, no ha habido coordinación con la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal. Lo que nosotros proponemos es generar una amplia estrategia de colaboración con la Secretaría a efecto de que esto ya no vuelva a suceder. Tenemos que generar atlas delictivos para conocer cuáles son los lugares de mayor incidencia y tenemos que lograr aumentar el número de policías. En este momento hay un policía por cada 337 habitantes de tal suerte que como lo dije al principio por medio de bases de colaboración tendremos que contratar cientos de policías para poder abatir de manera cercana al ciudadano la incidencia delictiva. Benito Juárez tiene vocación de vivir tranquila y en paz y yo quiero servirte para lograr ese objetivo. Muchas gracias. Gracias. Como lo habíamos comprometido tiene la palabra el candidato de Encuentro Social. Adelante. Cada una de las propuestas que estamos escuchando hoy en día yo como ciudadano se las agradezco a cada uno de los candidatos. Pero vamos a ver las cosas claras. Las cosas no han cambiado. Las cosas han sido promesas. Los cambios se generan desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde nuestros valores, desde las enseñanzas que les damos a nuestros hijos y cómo convivamos con nuestros vecinos. De esa manera existe una unificación familiar, un núcleo en el cual le podremos llamar colonia. Para esto son las brigadas. Son brigadas de seguridad en donde yo te voy a brindar esa seguridad que tú necesitas como familia, como padre de familia, como madre de familia soltero, como adulto mayor. Yo no voy a estar burlándome de ti para pedirte tu voto. Yo estoy hablándote de frente como lo he hecho hoy en día de casa en casa y están para eso bastantes testigos de tus vecinos. Es momento de que unamos esfuerzos. Es momento de dejarnos de creer en algo que simplemente son marcas. Esto no es una marca. Esto es una ciudadanía preocupada por el beneficio de tu familia y posterior de un país. Gracias. Gracias. Ha pedido la palabra la candidata del partido Nueva Alianza. Le damos uso de su minuto y medio. Adelante. Todavía no estamos listos. Adelante, por favor, candidata. Mil gracias. Dentro de mis propuestas he marcado tres ejes principales. Uno de ellos es la seguridad pública, el otro transparencia, que pareciera que no, pero están íntimamente relacionados y el tercero de ellos es servicios de calidad. Me voy a referir al de seguridad pública. Dentro del eje de seguridad pública tengo tres propuestas fundamentales. La primera de ellas es, por supuesto, la prevención. Y con la prevención, bueno, por supuesto, tienen que estar de la mano las lumbreras, las alarmas, los botones de pánico y esta parte de coordinación de la que te platicaba, el poder, cada a cada poder conocer quiénes son los que nos cuidan. La segunda línea de acción está enfocada a la coordinación que creo que tengo la facultad de ser una gran conciliadora con cuatro hijos en casa, créanme, que no ha sido fácil. Y la tercera es el ataque frontal. El ataque frontal a través de servicio de inteligencia, de capacitación a los ciudadanos y de la coordinación de la comunicación contigo, directa, uno con el otro para poder saber qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad alrededor de tu casa. Muchas gracias. Gracias. Han pedido la palabra los candidatos, la candidata del Partido Humanista, el candidato del Partido Morena, así también como la unión del PRI y del Partido Verde. Así es que en este uso les damos la voz. Adelante, candidata, por favor. ¿Y el primero? El día 7, quiero que tú, ciudadano, que tú, vecino de Juárez, vayas a votar. O sea, no dejes que el partido que está actualmente en el gobierno realmente se sienta ganador. Aquí tienes siete propuestas muy buenas. Claro que yo te pediría que votaras por mí. Tenemos que acercarnos a ustedes, vecinos, pero necesitamos que voten. No dejen de ir a escoger alguna de estas propuestas que estamos porque necesitamos un cambio en Juárez. Y lo digo como vecina, lo digo como empresaria y lo digo hoy como candidata. Necesitamos un cambio para mejorar nuestros servicios, la seguridad y para proyectar la delegación no solo a nivel nacional sino internacional. Entonces, te invito a que no dejes de participar. Muchas gracias. Gracias, le damos entonces la palabra al candidato del partido Morena. Adelante. Efectivamente, en nuestra plataforma, en el capítulo diagnóstico y proposiciones, el primer capítulo es garantizarnos un ambiente de seguridad y libertad de tránsito. Es evidente que ha habido un retroceso en la relación de las jefaturas delegacionales con la jefatura general de gobierno. Estamos peor que cuando había un jefe del departamento del Distrito Federal y los simplemente delegados. Hoy tenemos la representación de una ciudadanía y debemos incidir con las políticas, con las decisiones, con las medidas que se tomen a nivel de gobierno central para mejorar la capacitación, pero muy sobre todo la profesionalización de nuestras fuerzas policiacas. pocos nos damos cuenta que estas fuerzas policiacas están viendo en nuestro ejemplo, en nuestro comportamiento, un camino a seguir y si este es desviado como ocurre en la delegación Benito Juárez, evidentemente el policía no se siente motivado para hacerlo mejor. De modo que tenemos que hacer un programa de desarrollo humano de reencuentro de la policía con su misión, con su gravísima responsabilidad y con el aprecio de la comunidad cuando cumple con su deber. Este propósito ayudado con medidas técnicas de vigilancia modernas hará que nuestra comunidad goce de absoluto orden. Gracias. Le damos la palabra al candidato de la Unión del PRI y el Partido Verde. Candidato, le recordamos que le restan 40 segundos de su bolsa de tiempo. Adelante. Vecinas, vecinos, los invito a conocer mi propuesta integral de seguridad. está en mi página de internet ciu.mx. El último punto es el que más me parece relevante. Es un programa de formación de ciudadanía. Necesitamos trabajar en cultura de la legalidad, en hacernos cargo todos como vecinos de los problemas que nos aquejan. Vamos a trabajar juntos, vecinos y autoridad, para hacernos cargo de la recuperación de espacios públicos, hacernos cargo de nuestros animales de compañía. Tenemos que trabajar unidos, recuperar esa comunicación que siempre hubo entre ustedes, vecinas, vecinos y la autoridad delegacional. Es una propuesta clave en la estrategia de seguridad y lo vamos a lograr. Gracias. Les pregunto si hay alguno de ustedes que quiera hacer uso de los segundos que aún tienen disponibles. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde ha agotado su tiempo. El Partido Revolucionario de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo tiene un segundo. El Movimiento Ciudadano tiene 18 segundos. El Partido Nueva Alianza tiene 12. El Partido Morena ha agotado también su tiempo. El Partido Humanista 40 segundos y Encuentro Social 22 segundos. ¿Alguno de ustedes que quiera participar? ¿No? Bueno, entonces damos por cerrado la bolsa de tiempo. Continuamos con la fase de cierre. Recordamos que tienen un minuto para participar y con esta dinámica le damos la palabra al candidato Germán de la Garza Estrada. Adelante. Muchas gracias. Siete de junio se va a cambiar la historia. Uno de los temas que hemos estado oyendo todos los días en la delegación Benito Juárez los que sí hacemos campaña los que sí estamos en la tierra los que sí vamos a los mercados los que no estamos comprando los votos es que la delegación Benito Juárez es panista. Creo que hoy es momento de correr ese telón y recordarle a todos nuestros vecinos de Benito Juárez que hace tres años Jorge Romero entonces candidato de Acción Nacional quien pidió licencia hace dos meses ganó por 300 votos. Esto no pasa ninguna ninguna prueba del panismo que existe en Benito Juárez. Es por eso que hoy te invito a que repites tu voto que votes por Germán de la Garza experiencia que da confianza. Muchas gracias. Gracias. La candidata Victoria Alejandra Rodríguez Noriega tiene el uso de la voz. Adelante. Gracias. A la delegación Benito Juárez la tenemos que proyectar como decía no solo a nivel nacional sino internacional. Tenemos que hacer ferias de todo tipo gastronómicas culturales deportivas mesas de trabajo mesas de negocios en las que podemos invitar a todos los empresarios de la delegación a jalar tanto nuevos clientes como ser nuevos proveedores de alguna otra empresa. Podemos invitar a otros países a que vengan a exponer a que vengan a hacer sus ferias de arte y de tal manera que los juarenses puedan ir a otros países también a exponer sus cosas. Tenemos que fomentar nuestras casas de cultura porque a pesar de que tienen bastantes cosas con que explotarlas mucha gente no las conoce. Pues muchas gracias. Gracias. Continuamos con esta ronda de cierre del tema 1 Seguridad Pública Desarrollo Urbano y Servicios El candidato Jesús Porfirio González mantiene el uso de la voz. Adelante. El reto es constituir un gobierno modelo y cuál es no es tan complejo ni está tan elevado el término. Se trata de regir los actos de autoridad ceñidos a principios estrictamente éticos no se puede vulnerar el derecho de los demás impunemente. Hoy tenemos en el Distrito Federal leyes avanzadas de participación ciudadana de movilización de desarrollo urbano el propio estatuto de gobierno de nuestra capital debemos ceñirnos a él no tiene complicación solo se requiere lo que ofrecemos honestidad y transparencia trayectoria impecable he luchado toda mi vida contra la corrupción no cejaré en este esfuerzo porque creo que es el cáncer que está deteriorando la vida de la comunidad a él dedicaré mis mejores esfuerzos yo no concederé a nadie una tregua cuando de aplicar la ley gracias la candidata común Zipatli Dinora Pizano tiene uso de la voz adelante gracias como ya lo hemos mencionado en otros momentos es muy lamentable que Benito Juárez tratándose del primer lugar en índice de desarrollo humano se haya convertido en el peor lugar de servicios públicos en toda la ciudad basta ver vecino vecina en qué estado se encuentran los camiones de basura no hay un solo camión nuevo comprado en esta administración de ahí que les importe tampoco brindarte servicios de calidad es así que tenemos que renovar toda la flota de servicios precisamente para poderte brindar el servicio que mereces para poder recolectar basura para poder cambiar luminarias para poder también abatir el problema del agua por medio de pozos de absorción para poder generar una poda de manera inmediata en mi gobierno cuando tengamos la flota adecuada los servicios se brindarán en no más de cinco días desde que tú lo solicites eso es eficiencia eso es calidad eso es trabajo gracias la candidata Yolanda Elena Tobar Ortega tiene el uso de la voz adelante gracias para el cierre de este tema de seguridad quisiera referirme a dos historias que escuché el día de ayer la primera tiene que ver con una vecina que me decía mira Yola yo he votado por el pan primero por tradición después casi es cultural me explicaba una serie de situaciones después conforme fue pasando el tiempo creo que por estatus pero ahora estoy muy avergonzada de lo que está sucediendo en Benito Juárez y me duele más tarde en un debate donde tuve la ocasión de compartir y también por qué no decirlo de diferir con algunas formas de pensar de mis compañeros candidatos una ciudadana se acercó para decirnos que había actos de corrupción y que tenía pruebas quiero decirte que yo no me voy a quedar callada 10 segundos el día que tú denuncies cualquier acto de corrupción te acompañaré no te mire que vayas y que presentes la denuncia estaré contigo de la mano gracias el candidato común siu Guillermo Tenorio Antiga tiene el uso de la voz adelante vecina vecino me quiero referir ahora al tema del desarrollo inmobiliario a esas construcciones irregulares que han aparecido por toda la delegación y que claramente nos han afectado nos han afectado muchas veces dañando nuestras propiedades o por supuesto afectando la calidad de los servicios con la escasez de agua la congestión del drenaje entre otros muchos temas tengo tres propuestas concretas para poner en orden a las construcciones irregulares un periodo de 100 días a partir del primer día de mi administración donde no se van a permitir nuevas autorizaciones hasta que no se revise todo lo que está en curso segundo vamos a empoderar al ciudadano para revisar absolutamente todos los actos de gobierno que van a estar por supuesto disponibles todos en internet y finalmente un programa de apoyo y asesoría al vecino perjudicado por las inmobiliarias sabemos que está solo y por eso la delegación ahora va a ser tu gran aliada gracias y para terminar el candidato Elías Israel Talavera Ruiz tiene el uso de la voz adelante gracias el objetivo es claro recuperar la delegación realmente estamos devastados y justamente hablando como Xiu las construcciones son exageradas yo no voy a descansar hasta que cada construcción existente o nueva en caso de ser realmente lícita para ese momento cuente con un seguro de daños a terceros para los vecinos para sus patrimonios y para el desarrollo urbano que no afecte las realidades tenemos que promover también un carácter de energía un carácter de liderazgo en el cual tú en compañía mía y en compañía en caso de que los demás candidatos se unan a este objetivo de recuperar la delegación trabajemos en conjunto y recuperemos y promovamos ante el GDF el gobierno del Distrito Federal el tener una mejor actitud una autenticidad y una autonomía como delegación gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todos continuamos con el segundo de los temas transparencia y rendición de cuentas la dinámica es la misma para esta ronda inicial cada uno de ustedes dispone de un minuto y medio iniciamos con el candidato de Movimiento Ciudadano adelante la transparencia no es un tema que esté a debate en el gobierno goberné gobernamos bien aplicamos la ley de transparencia y sabemos que esta se ha ido desarrollando y ha tomado nuevos rumbos durante mi gobierno durante los tres años que gobernamos tuvimos el primer lugar de transparencia la oficina de transparencia dependía y volverá a depender de un servidor directamente subimos todas la información que en aquel momento nos requería la oficina de transparencia el InfoDF en su momento y estaremos dispuestos a subir toda la relación de trámites que se desarrollen dentro de la delegación por supuesto cumpliendo con la ley que a ellos nos obliga por otro lado volveremos a tener algo que para nosotros los Benito Juarenses era muy importante y fue el eje fundamental también de mi gobierno la rendición de cuentas en persona nunca falté a un miércoles ciudadano y ahí estuve dando la cara cara que hoy desafortunadamente no vemos de los gobernantes eso nos permitió rendirle cuentas semana tras semana a los diferentes grupos que iban a la delegación a solicitar información muchas gracias y así lo volveremos a hacer gracias continuamos con la candidata del partido humanista adelante gracias la transparencia y rendición de cuentas es un punto muy importante hay que implementar aunque de hecho ya se tiene hay que hacerlo público la revisión mensual de las finanzas de la delegación y al público se le puede dar un informe trimestral la declaración patrimonial propia y la de la estructura delegacional cada seis meses hacerla pública de hecho hay que hacerlo mensualmente pero ponerla en el portal también hay que que los servidores públicos que trabajen en la delegación porque den un servicio eficaz y oportuno cuidando los tiempos de respuesta por eso es muy importante la línea digital en que se conectará la ventanilla única con la delegada y con contraloría para evitar abusos para que tu vecino puedas denunciar y puedas tener una respuesta en determinado tiempo sin que se pase los meses y los años y no la tengas también es importante que todas las denuncias se les dé un seguimiento no solamente por parte de la contraloría sino por parte de tu delegada muchas gracias gracias estamos en esta ronda inicial del tema dos transparencia y rendición de cuentas de acuerdo al orden establecido toca el turno del candidato del partido Morena adelante bueno el acto inicial frente al pueblo es el acto que se denomina en la ley de responsabilidades entrega y recepción como recibo la administración de la delegación Benito y Juárez y a esto lo haré a la luz pública frente a los ciudadanos para dar cuenta mediante auditoría cada uno de los elementos de activos tanto inmobiliarios como financieros pero a su vez me servirá para determinar la responsabilidad de quienes hubieren desviado recursos a fines distintos a los del presupuesto de ahí pues limpiar la casa primero hacer el acto de inicio y posteriormente no apartarse un ápice de la ley de responsabilidades de servidores públicos nosotros seremos servidores públicos no nos serviremos del público esto es fundamental porque representa una decisión y un compromiso de entregarse a la tarea de darle a la gobernabilidad un sentido democrático participativo me uniré con las asociaciones vecinales promoveré la autogestión haré que los ciudadanos como yo seamos coordinados simplemente para llegar a los objetivos del mejoramiento y bienestar general de la comunidad no toleraremos una sola desviación por sobre las obligaciones del servidor público INTE gracias seguimos con la candidata común de los partidos de la revolución democrática y del trabajo adelante uno de los mayores problemas con respecto a la transparencia que no ha habido en Benito Juárez es el tema de las construcciones irregulares una servidora he trabajado desde hace tres años en Benito Juárez y hemos logrado representar y acompañar en diversos temas a más de 500 vecinos que han sido afectados en sus bienes en sus patrimonios quiero decirte vecino a vecino a los ojos esta tarde que en mi gobierno como lo hice como diputada local vamos a continuar acompañándote porque no estás solo vecino vamos a ayudarte a recuperar el bienestar y la tranquilidad en tu hogar ya no más abusos por parte de inmobiliarias que no cumplen la ley ya no más abusos por parte de una delegación que nunca te defiende en mi gobierno se te va a reparar el daño vamos a acompañarte desde el principio a fin con juicios de lesividad con denuncias por reparación del daño penales y civiles y no estarás solo lo que quiero es que vivas de manera tranquilo las 800 construcciones que se están desarrollando en nuestra demarcación han venido a afectar nuestra calidad de vida ya estuvo bien que esto suceda los panistas los romeristas lo permitieron durante mucho tiempo te vuelvo a preguntar vecino o vecina ¿es esta la delegación que quieres para ti para tu familia? ¿quieres perderla? ¿la tranquilidad o quieres recuperarla? muchas gracias gracias continuamos con la candidata del partido Nueva Alianza adelante la corrupción tiene diferentes rostros hablar de transparencia por supuesto es hablar de no permitir que la corrupción toque esta esta ventana limpia que puede permitir ver hacia ambos lados yo te digo amigo que si tú trabajas en la delegación Benito Juárez amiga temblad profundamente si estás en esa cadena de corrupción porque no lo voy a permitir pero de la misma manera te digo que si eres una persona honesta trabajadora que le guste servir a su comunidad serás premiado y a ti vecino vecina te digo que puedes hablar en voz alta que no hay que esconder nada de lo que puedas en otro tiempo haber temido como denunciar a cualquier funcionario público porque todo acto de corrupción debe tiene que ser castigado nosotros los seres humanos podemos equivocarnos profundamente pero en cada error que cometemos hay un costo que saldar y de manera responsable te digo que no permitiré que ningún costo se quede sin pagar aquellos que estén en esa cadena de corrupción tendrán que pagar el justo 10 segundos muchas gracias tendrán que pagar el justo precio por sus actos mil gracias gracias toca el turno del candidato común de los partidos revolucionario institucional y verde ecologista de México adelante vecinas vecinos la corrupción tiene nombre Benito Juárez y ese nombre es Jorge Romero y pretende quedarse otros tres años en Christian von Rüerich no lo permitamos la corrupción es algo tangible la pueden ver ustedes en las construcciones irregulares la pueden ver ustedes en los puestos negros que ahora han proliferado en las banquetas de toda la delegación la pueden ver ustedes también en los giros negros en los tables en los after hours y todos estos giros de alto impacto que se han permitido en nuestra delegación también la pueden ver en los moches que fueron recientemente denunciados con Ciro Gómez Leiva la pueden ver en las adjudicaciones directas como lo que denunció el día de ayer el periódico Reforma más de 60 millones de pesos dados a los amigos del delegado lo pueden ver en la impunidad tenemos que trabajar seriamente en el combate a la corrupción ahí está la raíz de muchos de los problemas que nos afectan hay que erradicarla desde cero y por eso la primera propuesta que hacemos es tolerancia cero a la corrupción en mi siguiente intervención explicaré el decálogo que he presentado para erradicar la corrupción en Benito Juárez les reitero vecinas, vecinos que yo fui el primer candidato de todo el país que hizo pública su declaración patrimonial porque estoy convencido que hay que predicar con el ejemplo muchas gracias gracias y finalizamos con el candidato del partido encuentro social adelante gracias como ciudadano yo he exigido justamente a la administración así como a mi país que realmente seamos transparentes de la misma manera yo me voy a me comprometo justamente a declarar cada uno de los factores que tú me pidas como vecino la ventaja de ser vecino o ciudadano es que realmente yo me pongo en tus zapatos realmente yo exijo una transparencia y un cero tolerancia a la corrupción ¿por qué? porque ya es momento de que brindemos la confianza a cada uno de nuestros vecinos así como a los externos que puedan o no visitarnos en nuestra delegación tenemos que tener un trámite más eficaz ser realmente una delegación una administración diferente que nos opongamos claramente a las relevancias de corrupción que van existiendo día con día y van en un incremento y posteriormente te quiero tocar un tema acerca de los puestos irregulares yo no estoy en contra de ustedes al contrario me uno a ustedes porque sé que tienen familia y deben de llevar el sustento a casa yo me voy a encargar de regularizarlos sin tener necesidad de realizar algún moche para abrir o ubicarse en algún lugar que no afecta a ninguno de mis vecinos gracias gracias pues terminamos así la ronda inicial del tema dos transparencia y rendición de cuentas ha llegado el momento de iniciar la ronda de bolsa de tiempo recordamos que pues cada candidato tiene hasta un minuto y medio para participar y el orden de las participaciones dependerá de quienes pidan el uso de la voz y ya lo ha hecho el primer candidato que es el candidato del PRI y el partido verde después de él tendrá la palabra la candidata del PRD y el PT adelante candidato por favor vecinas vecinos les decía que he presentado un decálogo para erradicar la corrupción en Benito Juárez el primer punto es que todos los mandos medios y superiores presenten su 3 de 3 su declaración patrimonial sus declaraciones de impuestos y sus declaraciones de interés segundo vamos a transparentar las tres nóminas de la delegación la de estructura la de base y la de honorarios vamos a poner en orden y a transparentar todos los ingresos por autogenerados que es donde hoy está el problema por el que no se le paga a los profesores de la universidad a tercera edad a los encargados de las casas de cultura o a los entrenadores del verco olímpica voy a poner la ventanilla única en manos de transparencia mexicana que ellos nos digan cuál es el mejor modelo para erradicar la corrupción vamos a hacer un ejemplo en gobierno abierto es un compromiso que hice con los compañeros de su mando y lo vamos a llevar a la práctica y finalmente vamos a tener contralores ciudadanos independientes pero pagados para que hagan mejor su trabajo gracias gracias le damos entonces la palabra a la candidata de la unión del PRD y el partido del trabajo quien fue quien pidió la palabra después de esta intervención adelante vecino vecina como ya lo mencionábamos el problema de la corrupción de la falta de transparencia es la raíz de todos los problemas en Benito Juárez debo recordarte como tú sabrás que las construcciones irregulares se deben particularmente a la extorsión que ha hecho la delegación a estas construcciones dicen algunos que son 2, 3 millones por construcción en Benito Juárez esto se va a terminar también se terminará de manera inmediata la extorsión a pequeños comercios vecino vecina tienes una papelería una lavandería una tintorería tienes una farmacia y ya estás cansado de que vengan a pedirte moches la camioneta blanca esto se va a terminar no podemos permitir que siga reinando la ilegalidad en Benito Juárez esto se termina con tu apoyo con tu confianza votando por Dinora Pizano esto se va a terminar el 7 de junio debo decirte además que va a ser importante generar una contraloría ciudadana una persona por las cada una de las 56 colonias van a estar presentes en todos mis procesos de licitación y de asignación estos mismos serán transmitidos vía internet no habrá absolutamente ningún recurso ninguna afectación al presupuesto que no sea completamente abierta para que tú vigiles tu presupuesto esa es la mejor manera de que recobres la confianza y establecemos la confianza en nuestro gobierno dame tu confianza vecino y vecina no te vas a arrepentir muchas gracias gracias les pregunto al resto de los candidatos si hay alguno que quiera participar el candidato de encuentro social nos ha pedido el uso de la voz adelante gracias la conciencia que tengamos nosotros como vecinos es el factor principal para poder combatir la corrupción la educación desde casa desde poder chantajear a nuestros familiares justamente ahí nace la corrupción vía familiar yo te voy a invitar a que dialoguemos a que participes en nuestras brigadas que se van a dar dando a cada colonia con mi participación yo si estoy pasando a cada una de tus casas no es por esta vez nada más es que quiero formar parte de tu colonia para que para que cambiemos de una manera correcta como ciudadanos como vecinos como personas los factores que nos están afectando desde raíz gracias gracias les pregunto a los candidatos si hay alguno que quiera participar han pedido el uso de la voz en primer lugar la candidata del partido Nueva Alianza y en segundo lugar el partido Morena adelante candidata por favor muchas gracias te hablaba de tres ejes el segundo de ellos es de participación ciudadana y dentro de las tres líneas de acción de participación ciudadana se encuentra justamente la fiscalización ciudadana me parece fundamental que aquellos vecinos que tengan la voluntad de ser parte del gobierno puedan hacerlo a través del conocimiento que les ha permitido el estudio el trabajo desarrollar en esta fase de fiscalización ciudadana es muy interesante el poder generar tres comités principalmente el de transparencia el de ética y moral pareciera que no tiene nada que ver con la política la ética y la moral pero es todo lo contrario si desde el seno de nuestra familia si desde el seno de nuestro trabajo podemos poner sobre la mesa los temas de ética y moral estoy segura que la transparencia podrá ser un tema que podamos dialogar y que podamos llegar a que la ciudadanía y yo como ciudadana te lo digo de frente no he estado en el ejercicio de la política pero soy una persona inteligente y de pronto los topes de campaña no sé si a ti pero a mí no me checan de pronto las declaraciones patrimoniales hago la suma y bueno no soy contadora pero tampoco me cuadran entonces pienso que tú como yo ciudadano inteligente tienes la capacidad para formar parte de este comité gracias le damos entonces la palabra al candidato del partido morena adelante a propósito de rendición de cuentas y dado que nuestra ciudad ya tiene una asamblea legislativa como un poder legislativo compensatorio del ejecutivo central yo le pregunto a quienes han sido diputados para qué ha servido la asamblea que no ha contenido la voracidad del jefe delegacional de la Benito Juárez que las obras fuera de norma se han multiplicado que no hay servicios suficientes para que los nuevos huéspedes de la delegación puedan garantizarse una vida de bienestar yo me pregunto si han cobrado como diputados si han sido diputados a la asamblea por qué no han llamado a cuentas al jefe de gobierno para eso son los órganos representativos y sobre todo para eso es la división de poderes a mí me pesa mucho esta condición por eso Morena está presentando dos candidatas en el 16 y en el 17 que van a hacer que la asamblea legislativa en realidad cumpla su deber y que si el jefe delegacional va por mal camino está haciendo atropellos a la ciudadanía se le llame a cuentas porque no se puede ya esperar fatalmente a que termine un periodo de tres años para después decir bueno yo ya estuve en la asamblea ahora voy a la jefatura delegacional y desde ahí si voy a resolver los diez segundos yo creo que tanto responsabilidades de la asamblea como de la titularidad de la jefatura delegacional esa va a ser mi premisa gracias ha pedido el uso del micrófono en esta fase de bolsa de tiempo la candidata del partido humanista adelante gracias las herramientas que tenemos en contra de la corrupción por nuestra parte es la transparencia y por parte de los ciudadanos es la participación que pueden denunciar sin miedo es por eso que es muy importante darle mayor peso a la contraloría para que tu ciudadano puedas llegar sin miedo cuando te estén extorsionando a denunciar a quien lo esté haciendo para que te puedas acercar directamente con quien debas de hacerlo y tengas asesores que te puedan canalizar a donde debas hacer todas tus denuncias participemos juntos solo el gobierno no se puede necesitamos que ustedes se acerquen que denuncien y que hagan llegar todas sus inquietudes por eso es de que vamos a tener una delegación abierta para escucharlos y trabajar en conjunto muchas gracias gracias nos ha pedido hacer uso de la voz el candidato de encuentro social le damos a conocer que todavía tiene 47 segundos de esta bolsa de tiempo para hacer uso de ellos adelante candidato gracias aquí el factor de la planilla como comentaba el señor González Sumal el factor el factor planilla que nosotros te vamos a pedir tu apoyo es que los dos diputados de la asamblea sean de encuentro social ¿para qué? para evitar justamente una barrera y de que nos bajen los recursos a la delegación este factor es muy importante ya que de esta manera podemos trabajar y exigir de alguna u otra manera al gobierno del distrito federal de esta forma yo te invito a que independientemente de que estés o no con encuentro social te sumes a una causa ciudadana 10 segundos gracias gracias nos ha pedido el uso de la voz el candidato de movimiento ciudadano adelante candidato sin duda la certidumbre es lo que nos afecta a todos los humanos el comentario viene porque nosotros los vecinos de Benito Juárez tenemos que tener la certidumbre hacia donde va la delegación Benito Juárez en materia de desarrollo urbano es por eso que yo pretendo realizar un nuevo programa de desarrollo urbano con una visión diferente con una visión en donde se tome en cuenta expertos delegacionales independientes para que nos digan hacia donde debe de ir nuestra delegación Benito Juárez en materia de desarrollo urbano es por eso que he propuesto y propongo ante este medio que se integre una comisión especial por lo menos de siete consultores independientes en materia de desarrollo urbano además de todos los requisitos que se necesitan para desarrollar un nuevo programa de desarrollo urbano delegacional hoy las condiciones en las que vivimos en Benito Juárez son diferentes precisamente es para eso para los cambios que se van dando en la movilidad de las ciudades 10 segundos requieren los programas de desarrollo urbano este va a ser nuevo y va a contar con la participación de todos nosotros muchas gracias gracias nos ha pedido hacer uso del micrófono el candidato común del PRI y el partido verde le recordamos que tiene aún 30 segundos para ser aprovechados adelante vecinas vecinos decía que mi administración va a ser un referente en materia de gobierno abierto uno de los componentes principales del gobierno abierto es garantizar la participación de los ciudadanos en la elaboración y en la implementación de políticas públicas eso lo he hecho como funcionario en el gobierno de la ciudad en el gobierno federal y lo voy a poner en práctica en el gobierno delegacional serán ustedes junto con la autoridad quien formule las políticas y quien las instrumente gracias prácticamente todos los candidatos han agotado su bolsa de tiempo sin embargo les pregunto a quienes aún tienen algunos segundos si es que quieren aprovecharlos de tal manera entramos a la fase de cierre de este tema dos transparencia y rendición de cuentas en este momento cada uno de ellos tendrá hasta un minuto para hacer una intervención final de este tema toca el turno del candidato siu Guillermo Tenorio Antiga adelante vecina vecino te recuerdo que la corrupción tiene nombre y ese nombre es Jorge Romero y pretenden tres años más con Christian Von Reich tenemos que acabar con ese cáncer que ha lastimado tanto a nuestras familias y a nuestra delegación hoy Benito Juárez es la delegación más opaca en el Distrito Federal es la delegación que cuenta con más recursos de revisión ante el InfoDF esto que quiere decir que se han negado a contestar de manera clara y precisa todas las preguntas que han hecho los ciudadanos cuando los ciudadanos ganaron batallas como toda la información de las manifestaciones de construcción y licencias de demolición simplemente dijeron nos robaron las computadoras eso vecinas vecinas es cinismo eso es corrupción los invito vecinas y vecinos a acabar el próximo 7 de junio hay un camino es claro y es que me den la oportunidad de ser su próximo jefe delegacional muchas gracias gracias vamos con el candidato Elías Israel Talavera Ruiz adelante algo muy importante es la optimización de los recursos existentes en la delegación podremos cambiar algunas personas que simplemente están irrumpiendo estorbando y ensuciando más nuestra delegación me voy a encargar a través de un portal de internet de transparentarte de manera mensual los ingresos y egresos posterior te haré haré de tu conocimiento el cargo y nombre así como línea directa de cada uno de los funcionarios y los legisladores que trabajen en nuestra delegación para nuestro beneficio gracias gracias su turno candidato Germán de la Garza adelante perdón nada más me informan me siguen informando que cuando hablan no se oye el audio para ver si pudieran hacer los ajustes correspondientes me lo están informando vía electrónica durante mi gobierno fuimos el primer lugar de transparencia reitero que la oficina de transparencia dependerá directamente de un servidor y todos los días como le dices durante tres años estaré revisando las solicitudes y las demandas que los vecinos nos hacían todos los días reitero que en la primera quincena de octubre una vez que hayamos tomado el poder estaremos ahí de frente dándole la cara a la ciudadanía y ampliando todos los datos que ellos quieran saber de todos los trámites que se hacen en la delegación muchas gracias gracias su turno candidata Victoria Alejandra Rodríguez Noriega adelante muchas gracias pero a mí es muy importante la plataforma digital que se establecerá en donde se contactará la ventanilla única contra la orilla y la delegación porque tenemos que darle seguimiento a cada una de las inquietudes de los vecinos a cada una de las denuncias hay que hacer hacer la transparencia también en esa misma plataforma en donde estemos dando todos prendiendo cuentas de todos nuestros presupuestos de todas nuestras obras donde se haga público todos los manifiestos de construcción para evitar que se estén violando usos de suelo que no se cumplan las normas es muy importante la comunicación directa por eso nuevamente repito abrir la delegación es un punto muy importante para que tú te acerques y denuncies porque aunque tengamos Contraloría que pueda estar supervisando directamente y nos supervisa a todos los servidores públicos son ustedes los ciudadanos muchas gracias gracias estamos cerrando el tema 2 transparencia y rendición de cuentas de acuerdo al sorteo previamente realizado es el turno del candidato Jesús Porfirio González Mal adelante yo si recurriré a la asamblea legislativa para la defensa de los vecinos de la delegación Benito Juárez contra los atropellos del gobierno central del distrito federal no toleraré que se queden pasivos los diputados hasta que las cosas no tengan remedios y sean irreversibles claro recurriré a cuanta instancia legal tendré a la mano pero por ejemplo ese descabellado proyecto del túnel de 1.5 kilómetros sobre el río Miscuac o el absurdo de demoler la octava delegación que era emblemática de la arquitectura del origen de la delegación para construirle al centro comercial un elevado estacionamiento son realmente afrentas a los vecinos de la delegación Benito Juárez que desde la delegación pero también desde la asamblea deben defenderse estos derechos para que no sean vulnerados en el futuro y sobre todo ahora gracias su turno candidata Zipatli Dinora Pizano Osorio adelante vecino y vecina de Benito Juárez debe saber que en Benito Juárez en nuestra delegación el presupuesto anual alcanza prácticamente los dos mil millones de pesos incluyendo autogenerados lo más difícil lo más triste de las últimas administraciones es que este presupuesto no se ha visto reflejado en mejorar tu calidad de vida como ya lo decía desde un principio transparentar la gestión que estés tranquilo sabiendo cómo y en qué se está gastando el presupuesto será tarea primordial de mi gobierno vamos a buscar desde el primer día en el que me permitas gobernar Benito Juárez una auditoría integral para meter a la cárcel a todos los romeristas que se han robado sistemáticamente nuestro presupuesto delegacional ni uno solo más vamos a permitir que roben 10 segundos Benito Juárez dame la oportunidad de que las cosas cambien a mí no me va a temblar la mano y vamos a utilizar todos los elementos de ley gracias y para terminar su turno candidata Yolanda Elena Tobar Ortega adelante mil gracias la falta de transparencia es un delito que no puede quedar en el olvido ni tampoco en la indiferencia hoy todos nosotros como ciudadanos tenemos el poder el poder es sinónimo de fuerza es sinónimo de capacidad es sinónimo de cambio es sinónimo de potencia no sé tu vecina amigo que me escuchas pero yo creo que con este poder con el que nos encontramos hoy investidos los ciudadanos tenemos la facultad para hacer las cosas diferentes para que realmente podamos hacer transparencia también tenemos que generar alternancia tenemos que generar la posibilidad de que otros que vienen adelante puedan tener la ocasión de evaluar si la gestión o la falta de ella ha sido lo suficientemente dolorosa como para poder implicar una paga yo te invito a que seas parte de ese campo gracias y gracias a todos ustedes llegamos pues al tercer tema el de desarrollo social la dinámica es la misma que hemos llevado a cabo hasta ahora iniciaremos con una ronda inicial de hasta un minuto y medio y comenzamos con el candidato de morena adelante efectivamente me tocó el privilegio de formar parte cuando fui legislador en la 59 legislatura de la comisión para erradicar la violencia contra las mujeres logramos si emitir promulgar una nueva ley precisamente del derecho a las mujeres a una libre a una vida libre de violencia esta ley ha tardado en aplicarse pues tendremos que hacerlo con mayor de nuevo porque lo que ya no se puede admitir en estas épocas de la historia del hombre es que se sigan vulnerando derechos de los más débiles y sobre todo de las mujeres y de los niños y de los ancianos la vocación de la delegación será nuestra política de servicio social y inquebrantable en el sentido de proteger a los grupos vulnerables porque esa es una misión es una vocación del hombre y que si no les enseñamos a los menores a hacerlo y que la autoridad les ejemplifique como cumple con ello no podremos entonces albergar un futuro mejor será en la educación será en el ejemplo será precisamente en los programas que en las escuelas se induzca al menor a tener ese nivel de consideración para las personas vulnerables y en el caso nuestro la mujer es una conquista que no cederemos un ápice vamos adelante la mujer merece ser reconocida íntegramente gracias continuamos con la candidata común de los partidos de la revolución democrática y del trabajo adelante vecino vecino nuestro ejercicio de gobierno será fundamentalmente con el enfoque transversal de los derechos humanos y con el enfoque de género será muy importante poder replicar algunos de los programas sociales del gobierno del distrito federal a efecto de mejorar y coayugar aunque sea un poco a las familias que se encuentran en situación vulnerable en nuestra demarcación es así que apoyaremos con programas delegacionales con presupuesto delegacional a todas las niñas y niños que se encuentren en condición vulnerable a las personas jóvenes a las jefas de familia que tenemos 20% de mujeres jefas de familia que enfrentan solas la carga de poder llevar adelante a sus hijos vamos a continuar apoyando además a las jefas de familia y a los adultos y adultas mayores es decir que tenemos que generar una perspectiva social en nuestro presupuesto para mejora de las condiciones de vida de las personas en mi gobierno la universidad de la tercera edad será completamente gratuita tenemos un alto número de adultos mayores que merecen la posibilidad de vivir esta etapa dorada de su vida con dignidad se les va a capacitar se les va a apoyar no olvido mencionar además que absolutamente todos los cuarenses por cualquier estadio de vida contarán con una cartilla de salud que les permitirá acceder a servicios médicos de 0 a 99 años con solo el hecho de... Gracias es turno de la candidata del partido Nueva Alianza adelante hablar de desarrollo social es hablar por supuesto de programas que sean factibles de programas que sean equitativos y de programas que sean prosperantes para cada uno de los grupos vulnerables yo quiero decir que soy parte de ese 20% de jefas de familia en donde no tengo la ocasión de contar con un compañero de vida que me apoye en el gasto diario y debo decir que las mujeres de Benito Juárez que estamos en esa condición curiosamente somos muy luchonas somos muy entronas somos muy valientes somos empresarias algunas profesoras otras bueno yo soy profesora y ahora empresaria porque el salario de profesora no alcanza pero bueno somos valientes somos entronas pero también lo mismo algunos otros compañeros que en el tema de desarrollo social necesitan espacios yo participo en un programa que se llama paseo a ciegas con compañeros que no tienen la visión y debo decirles que muchos espacios para personas en esta condición o para aquellos que escuchan con sus manos faltan espacios de desarrollo social para que puedan desarrollar los diferentes talentos yo te aseguro que en mi programa podrás encontrar propuestas específicas para ti y para tu familia gracias gracias continuamos con el candidato común de los partidos revolucionario institucional y verde ecologista de México adelante vecinas vecinos esta es la política de género que ha instrumentado el partido acción nacional en Benito Juárez no es contratar a mujeres por su capacidad sino por su situación marital o sentimental aquí está la esposa del presidente de acción nacional en el DF Mauricio Tave la esposa o pareja sentimental del candidato del distrito 16 Luis Mendoza o también la esposa del actual delegado interino Ricardo Amesco que por cierto está cometiendo un delito con esta situación yo aprendí de una panista muy destacada Paula Soto que la equidad de género no es con rollo no es de frases o de dichos la política de género es con hechos por eso en este momento me comprometo a que en la próxima administración habrá 50% de espacios para las mujeres serán ellas quienes estén desde directoras generales hasta jefaturas de unidad departamental serán las mujeres pieza clave en la próxima administración delegacional y más porque de todos los currículum que he recibido una gran mayoría han sido de mujeres capaces talentosas dispuestas a trabajar por su comunidad serán las mujeres quienes me ayuden a cambiar y a recuperar la calidad de vida de los vecinos de Benito Juárez muchas gracias gracias seguimos con el candidato del partido encuentro social adelante gracias por el desarrollo el desarrollo social necesitamos primero una recuperación social justamente nosotros no permitiremos ninguna ningún tipo de discriminación ni al sector LGBT ni a las mujeres ni a ningún adulto mayor ni a niños ni animales de compañía para cada uno de ellos les tengo una propuesta que los va a convencer y estoy seguro que los va a hacer convivir de una manera más civilizada ahora bien la experiencia de los adultos mayores es muy importante para mí para la recuperación de valores porque redondo el tema esto inicia desde la casa es muy importante convencerte que lo que es la participación de vecinos y ciudadanos la podemos implementar de participación empresarial creando una planilla de administración en la delegación por empresarios empresarios realmente que están dispuestos a ofrecer sus servicios y su experiencia en beneficio de un desarrollo urbano más común más auténtico y diferente a otro tipo de delegaciones y propuestas ahora bien el tema de parquímetros es muy importante yo entraré en consensos en consensos antes de que se impongan 10 segundos y promoveré los estacionamientos subterráneos para tu beneficio y sea transparente esta utilidad gracias gracias escuchamos ahora al candidato del partido movimiento ciudadano adelante el desarrollo social sin duda será parte importante de mi gobierno quiero comentar que hoy afortunadamente lo han hecho varios de los candidatos aquí presentes y obviamente el candidato no presente el indebatible Christian von Rüeri se llena la boca de estar diciendo que va a atender la universidad de la tercera edad si quiero comentarles quiero recordarles que la universidad de la tercera edad no la hizo acción nacional la hizo Germán de la Garza y todo el equipo de colaboradores durante su administración ese que es un ícono de la delegación Benito Juárez fue creada pensada planeada construida y puesta en marcha por un servidor y por todo el equipo delegacional es por eso que será retomada y se impulsará a los niveles que la dejamos nosotros por otro lado también en materia de desarrollo social una parte importante es el deporte quisiera comentarles también que nosotros trajimos dos veces la copa fina de clavados y que lamentablemente en esta administración de Jorge Romero se la dejó llevar ¿por qué? porque no había algunos insumos elementales para eso el deporte también será materia de nuestra administración y recordarles que durante mis tres años fuimos el primer lugar en los juegos delegacionales gracias y finalizamos con la candidata del partido humanista adelante muchas gracias nuestra delegación cuenta con foros maravillosos que hay que utilizarlos para apoyo orientación esparcimiento y para fomentar toda la ayuda que se pueda a los vecinos especialmente a los grupos vulnerables a mujeres niños adultos mayores y tenemos que utilizarlo también para los grupos activistas como los animalistas los ecologistas son culturas que además de que están muy bien arraigadas en esta delegación tenemos que impulsarla porque realmente impulsando el amor a los animales impulsando el amor hacia nuestro entorno estaríamos logrando un mejor ambiente tenemos que dar no solamente el esparcimiento sino también trabajo a mi me encantaría ver a las personas de capacidades diferentes ayudando en ventanilla única orientando a todos nuestros vecinos que esas personas realmente nos van a dar un mejor servicio del que actualmente se está dando también darles un lugar a todos los adultos mayores no solamente para su apoyo para su salud sino también para que vayan a leer a escuchar su música para que convivan con jóvenes y que los jóvenes aprendan a valorar a las personas adultas muchas gracias 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 a todos iniciamos ahora la fase de bolsa de tiempo del tema 3 ya han pedido la palabra dos candidatos en primer lugar la candidata común del TRD y el partido del trabajo al igual que el candidato común del PRI y el partido verde adelante candidata muchas gracias uno de los principales problemas que notamos en Benito Juárez por desgracia es la falta de empleo muchos de ustedes que me están viendo en este momento por desgracia perdieron su empleo no importa si son jóvenes si son adultos si son adultos mayores si son personas con discapacidad mi gobierno tendrá un sentido efectivo para combatir el desempleo no únicamente diciéndote que voy a darte un empleo sino capacitándote para que puedas autoemplearte este proyecto lo llevaremos de la mano con la Secretaría de Trabajo del Distrito Federal vamos a generar espacios de certificación para que puedas autoemplearte en diversas de esos talleres que te sirvan para sacar adelante a ti y a tu familia vamos a generar una bolsa de trabajo y una feria del empleo en donde más de 3 mil empresas de Benito Juárez se comprometan con su gobierno delegacional para proveer sus empleos su oferta laboral a las mujeres a los hombres de Benito Juárez esa es la manera en que deseamos apoyar que esto sea una realidad creemos en que las habilidades para el trabajo serán eternas más allá del gobierno que venga muchas gracias gracias como habíamos acordado seguirá el turno del candidato común del PRI y el Partido Verde también nos ha solicitado hacer uso de la voz el candidato de Movimiento Ciudadano adelante candidato quisiera referirme en esta intervención a dos propuestas para los jóvenes primero quiero decirles que voy a apoyar a los estudiantes universitarios me queda claro que es el nivel educativo que hoy tiene menor apoyo y necesitamos que continúen en la escuela habrá un programa de becas para universitarios destacados vecinos de nuestra delegación segundo vamos a fomentar una fianza para que todos los jóvenes puedan tener acceso gratuito a Ecovici necesitamos que sean los jóvenes quienes vayan cambiando poco a poco la movilidad de nuestra delegación pero no tienen la tarjeta de crédito que les piden para ser usuarios del programa por eso es que vamos a acordar esta fianza pública para que todos tengan acceso gratuito claramente tendremos que avanzar en materia de ciclovías y aprovecho este punto para decirles vecinas, vecinos que conmigo no habrá imposiciones como sucedió con el deprimido como ha sucedido con las ciclovías o como ha sucedido con los parquímetros siempre diálogo abierto con ustedes vecinas y vecinos muchas gracias gracias le damos la palabra al candidato del partido Movimiento Ciudadano adelante continuando con materia de deporte quisiera comentarles que nosotros impulsamos la reconstrucción total del deportivo Joaquín Capella hoy prácticamente en ruinas y como se ha comentado con una carencia de profesores y los pocos que hay no se les paga en materia de cultura decirles a nuestros vecinos de Benito Juárez que fue la primera delegación durante la administración la que formó la primera orquesta sinfónica delegacional en materia de arte la única administración de todas las administraciones delegacionales que ha tenido de planta una curadora porque creemos en el arte como una expresión del ser humano también como parte del desarrollo social que pretendo retomar reestableceremos el evento de la coronación de la reina de la eterna primavera en donde participaran más de 3.000 mujeres de la tercera edad y que lamentablemente y gracias a la falta de sensibilidad de la última administración se ha perdido también impulsaremos los juegos deportivos de la tercera edad en donde cabe mencionar que durante mi administración siempre fuimos el primer lugar 10 segundos muchas gracias gracias le damos la palabra al candidato de encuentro social adelante gracias durante mi recorrido en esta campaña y también tuve la oportunidad de hacer pre-campaña recorrí todas estas colonias de la delegación Benito Juárez dándome un nivel de importancia de igualdad para mí los adultos mayores y las madres solteras o padres solteros que también llega a ser el caso necesitan tener un lugar donde sus hijos estén después de la escuela los centros de cultura que actualmente se encuentran con tarifas muy altas para gente pensionada que son los adultos mayores reduciremos sus costos implementaremos cursos para los niños de padres solteros madres solteras y a su vez reactivaremos la economía para fortalecer también a la niñez con autismo son factores que a muchos se nos olvidan o no los tomamos en cuenta pero ellos son y forman parte de una comunidad en la cual yo la voy a integrar con mis brigadas y con toda la energía y liderazgo que se me caracteriza desde que era un niño muchas gracias gracias y continuamos con el uso de la voz para el candidato del partido Morena adelante nuestro sector central para promoverlo para resolver un problema de colisión entre este sector y los vecinos es el ambulantaje y el comerciante de puestos fijos tenemos afortunadamente en el equipo de Morena los cooperativistas promotores cooperativistas de la más alta eficiencia vamos a promover esta asociación democrática vamos a proveer de espacios que no lesionen el derecho al tránsito y vamos a hacer que los propios comerciantes se autoadministren para lograr sus objetivos esto si los preservaremos de la extorsión o de que haya privilegios para otros comerciantes que no estén en el sitio en donde ellos mismos decidan desempeñar su actividad y a los hijos de estos a los hijos de los ambulantes no permitiremos que sigan ese rastro esa inercia sino les daremos opciones de ocupaciones rentables de ocupaciones productivas incluso suscitando en el empresariado que es mucho y que es muy importante en la delegación Benito Juárez para crear nuevos empleos para promover nuevas actividades y tener de esta manera lo mejor pero también a los adultos mayores a los abuelitos y a las abuelitas los convertiremos en maestros para la alfabetización de adultos y de menores que necesiten muchas de ellas tienen una vocación que no está acabada que solo está dormida gracias han pedido hacer uso de la voz los candidatos del partido nueva alianza del partido humanista y también de la unión del PRI con el verde en este orden así es que candidata le damos la palabra muchas gracias hablando de desarrollo social me recuerdo muy bien cuando mis hijos eran adolescentes o un poco menos bueno yo soy una mamá trabajadora clase media y entonces iba a dejar en la mañana a los hijos a la hora de la comida los recogía los pasaba los dejaba al deportivo me regresaba a trabajar a veces ya estaba encerrando el deportivo cuando regresaba por ellos y les contraté unas clases de guitarra yo pienso que el deporte y la música me salvaron y me ayudaron a generar hombres de bien y pienso que este mismo recurso sería maravilloso si lo pudieran tener todas las familias de Benito Juárez desafortunadamente lo he encontrado con muchas casas de la cultura en donde están cerrando donde ya cerraron en donde no les han pagado su salario y créanme que es muy triste esto en mi eje de servicios de calidad tengo la propuesta de que podamos tener áreas de ejercicio desde las 5 de la mañana para aquellos que tenemos que irnos a trabajar a dejar al hijo podamos hacer un poco de ejercicio que aquellos que no les dio tiempo de 10 a 11 de la noche podamos hacer ejercicio que los chicos tengan un lugar donde aprender en donde aprender guitarra recordemos que el ejercicio nutre a la materia pero el arte nutre al espíritu muchas gracias gracias como acordamos tiene la palabra la candidata del partido humanista adelante gracias nuestra delegación cuenta con foros hermosos tenemos muchos parques contamos con la explanada de la delegación con el auditorio y hasta con un planetario desgraciadamente hemos dejado mucho los parques a la inseguridad a las sombras platicando con los vecinos se han quejado en especial del parque hundiró que ha habido muchos asaltos que hay prostitución que hay mucha inseguridad y que realmente les da mucho miedo ya inclusive sacar a sus perros o a sus hijos a ese parque entonces para que hablemos de desarrollo social tenemos que encadenar todo tenemos que hacer esos lugares más seguros con más luz con más cámaras y proyectarlos en el deporte en el arte dar ese espacio a todos los vecinos para que puedan ir y relajarse con sus familias convivir con todos los activistas y que empecemos nuevamente con la unión familiar porque actualmente o nos encerramos en las computadoras o en la televisión y no tenemos un lugar seguro a donde ir con nuestra familia quiero que eso cambie que la convivencia de todos esté en nuestra delegación en nuestros foros y para eso necesito que ustedes denuncien que participen y que nosotros hagamos lo posible porque sean lugares seguros nuevamente muchas gracias gracias al orden que habíamos acordado también se ha sumado la candidata de la unión del partido de la revolución democrática y también partido del trabajo candidato adelante por favor vecinos vecinos me he comprometido con ustedes a llevar el gobierno a la zona oriente de nuestra delegación acercar el gobierno a todas las colonias que están abandonadas hacia el oriente de Benito Juárez particularmente quiero rescatar la calzada de Tlalpan empezando por garantizar su cruce 20 cruces de euros para que no arriesgues tu vida en esos bajopuentes peatronales ni tengas que pagar 5 pesos cada vez que quieras cruzar a través de las estaciones del metro gracias entonces le damos la palabra a la candidata del PRD y el PT quien tiene 19 segundos para hacer uso de ellos adelante con la construcción vecina y vecino de la casa de la mujer el espacio joven y la casa de los pueblos originarios brindaré apoyo integral a las mujeres para que consigan empleo para que se puedan capacitar tanto jóvenes y vamos a darle el lugar que tienen nuestros pueblos originarios en Benito Juárez muchas gracias gracias la gran mayoría de los candidatos han agotado sus minutos les pregunto si aquellos que tienen algunos segundos quieren hacer uso de ellos bueno pues para cerrar la discusión sobre este tercer tema desarrollo social cada debatiente tiene hasta un minuto el uso de la voz lo tiene el candidato Elías Israel Talavera Ruiz adelante este minuto lo voy a dedicar a las mujeres las mujeres para mí merecen toda mi admiración y mi respeto porque gracias a ellas existimos yo voy a defender tus derechos ante cualquier instancia no voy a descansar hasta llegar a través de una asamblea de la asamblea para que también en los mismos correccionales en las mismas correccionales en las mismas calles en las mismas casas se te dé el lugar que tú mereces tú para mí mereces mi admiración y valga la redundancia te voy a defender a costa de lo que sea gracias gracias el uso de la voz lo tiene el candidato Ciu Guillermo Tenorio Antiga adelante vecinas vecinos me quiero referir ahora a los adultos mayores nuestra delegación tiene en este momento más adultos mayores que niños tenemos 115 adultos mayores por cada 100 niños y lamentablemente Benito Juárez no es una delegación amigable con los adultos mayores he presentado 10 acciones concretas para ayudarlos lo primero es garantizar un programa que genere una visión positiva de la vejez segundo garantizar su movilidad vamos a traer a nuestro país y a la delegación la visión 880 se trata de garantizar las calles los espacios públicos espacios seguros lo mismo para un niño de 8 años que para un adulto mayor de 80 años vamos a trabajar sobre todo con las mujeres adultas mayores con ellas que están solas en casa para que se vuelvan actores productivos que estén activas y sobre todo puedan estar mucho más años con nosotros muchas gracias gracias en uso de la voz la candidata Yolanda Elena Tobar Ortega adelante me da mucho gusto poder comentarles que he hablado con diferentes empresarios y las empresas responsables quieren participar del bienestar del desarrollo social de nuestra delegación hay un proyecto muy interesante que me gustaría darles a conocer y es relativo a autos eléctricos autosustentables que nos pueden ayudar mucho tanto para el tema del ambulantaje como para el tema de aquellos pequeños empresarios que quieran iniciar en su propia comunidad un negocio estos carros son eléctricos y tienen la capacidad de poder guardar desechos como aceite en fin para poder ser eliminados en el lugar correcto tienen un costo aproximado de 95 mil pesos y es el eje fundamental que tengo para la propuesta de cero ambulantaje sin dejar muchas gracias sin dejar a la gente que tiene la necesidad de un empleo sin esta oportunidad muchas gracias gracias en uso de la voz la candidata Cipacli Dinora Pizano Osorio adelante vecino vecina como tú sabrás el tema de esta gran diferencia que ha habido entre la zona oriente y poniente de la demarcación han causado muchos estragos uno de los problemas más importantes que me han manifestado desde hace mucho tiempo es el tema del paso precisamente atravesar Tlalpan los que viven en ese contorno lo que quiero ofrecerte porque ya lo platicé inclusive con el director general del metro es poder llevar a cabo un convenio de colaboración para que sin pagar los cinco pesos que implican puedas atravesar del otro lado en completa seguridad y no tengas que arriesgarte a los bajopuentes que son tan peligrosos mi prioridad es que todas las mujeres todos los niños todas las adultas mayores y adultos mayores vivan de manera tranquila en ese sentido vamos a buscar de manera importante el rescate de todos los espacios públicos que en este momento se encuentran completamente abandonados en Mestrade gracias en uso de la voz el candidato Jesús Porfirio González Mala adelante es una vergüenza que en la delegación Benito Juárez solo existan trece centros culturales en las cincuenta y seis delegaciones que le integran vamos a tener que abrir los centros culturales a un doble propósito a casa de día para los adultos menores mayores perdón los abuelitos o abuelitas que se quedan en casa porque los hijos van a trabajar que puedan pasar el día y ayuden a alfabetizar a otros pero también hacer actos culturales reuniones vecinales desarrollo de actitudes artísticas de lectura de buenas y de educación y formalidad prácticas incluso para técnicas o para oficios que permitan el desarrollo de las aptitudes de los jóvenes estos espacios incluso los obtendremos de las expropiaciones que tengamos que hacer de las construcciones que se han hecho contra norma y que por lo tanto dañan el medio ambiente y dañan el... Gracias Continuamos con esta ronda de cierre del tercer tema del debate de esta noche Desarrollo Social en uso de la voz la candidata Victoria Alejandra Rodríguez Noriega Adelante Gracias A nivel América Latina nuestra delegación es la de mayor nivel cultural tenemos un promedio de preparatoria por lo que la cultura y el deporte así como la voz de los activistas a favor de los animales de la ecología y los grupos vulnerables como lo son niños adultos adultos mayores personas con capacidades diferentes van a ser mi prioridad todos ellos van a tener un espacio van a tener voz y van a tener un apoyo y la orientación que se requiera para que estemos todos muy bien Muchísimas gracias Gracias y para terminar en el uso de la voz el candidato Germán de la Garza Estrada Adelante ¿Qué somos nada? Sin salud Es por eso que retomaremos lo que en mi administración se llamó el Centro de Atención Social Especializado en donde por más de un año dimos más de 120 mil consultas de especialidad médica creamos lo que entonces se llamó el Centro Integral de Promoción y Desarrollo del Empleo generamos seis ferias del Empleo con más de 13 mil vacantes y de las cuales el 50% fueron vecinos de Benito Juárez también promovimos la Feria y el Día de la Mascota con una amplia participación de mascotas como el eje central la familia y las mascotas como parte de las familias necesitamos 10 segundos un centro de reciclado y ahí también daremos empleo para mujeres de la delegación Benito Juárez Gracias señoras y señores candidatos hemos concluido así los bloques temáticos los tres bloques temáticos de esta noche ahora cada uno de ustedes tendrá hasta dos minutos para dirigir a la audiencia para dirigir a los electores un mensaje final tiene la palabra Cio Guillermo Tenorio Antiga candidato común de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México adelante vecinas vecinos quiero aprovechar esta primera parte de mi mensaje final para reiterarle a Cristian Foroerich la invitación a debatir que ponga día hora y lugar para que debatamos porque no se trata de darle foro a los candidatos se trata de darle foro a los ciudadanos y espero Cristian que contestes con rapidez cuando y donde nos vemos quisiera decirles vecinas vecinos que ustedes tienen una elección importante el próximo 7 de junio tienen la posibilidad de escoger entre las ocurrencias que han caracterizado a las administraciones de acción nacional o votar por propuestas serias y concretas como las que he presentado y pueden revisar mi página de internet tienen la posibilidad de elegir entre negocios con los cuales se han beneficiado claramente no solamente el delegado y el encargado actual de despacho sino toda su pandilla o tienen la posibilidad de escoger proyectos ciudadanos participación real y sobre todo corresponsabilidad de los vecinos con la autoridad tienen la posibilidad de elegir entre más corrupción o apego a la ley y resultados lo que está en juego vecinas y vecinos no es qué partido van a escoger no es qué color van a tachar lo que está en juego vecinas y vecinos es el futuro de sus familias es el futuro de sus hijos es el futuro de sus nietos por eso los invito a que no voten a ciegas a que se quiten el antifaz a que realmente tomen una decisión correcta este próximo 7 de junio que elijan propuestas que elijan a quien ha presentado las mejores propuestas y que me den la oportunidad de cambiar la realidad de Benito Juárez a partir del próximo 1 de octubre espero contar con su apoyo este próximo 7 de junio para empezar a cambiar las cosas muchas gracias gracias tiene la palabra Cipacli Dinora Pizano Osorio candidata común de los partidos de la revolución democrática y del trabajo adelante muchas gracias vecina vecino quiero decirte que una servidora Dinora Pizano soy la más experimentada la que tengo mayor nivel académico de todos los candidatos eso no serviría si no fuera acompañado de trabajo y de resultados Dinora Pizano he estado presente en los problemas que más afectan a nuestra comunidad no hace un mes o dos meses si no he estado aquí desde hace tres años he compartido contigo la problemática de los parquímetros del deprimido de todos los temas que te han afectado en estos años por eso te pido que pienses en quien vas a votar en quien vas a depositar tu confianza con Dinora Pizano tienes asegurado un trabajo ardo consistente con respeto y con dignidad tienes asegurado un enfoque en materia de derechos humanos para que todas las personas los niños las niñas los jóvenes los adultos mayores las mujeres que somos mayoría en Benito Juárez podamos vivir mejor dame la oportunidad de recobrar la seguridad el orden a Benito Juárez que se acaben las construcciones irregulares que metamos a la cárcel a los corruptos que no continuemos viendo como decaen nuestros servicios públicos es así vecino que te invito a que este 7 de junio votes no por la costumbre sino que votes por la novedad que votes por quien ya te ha dado resultados quien no va a cejar en ningún momento de trabajar por el bienestar de ti y de tu familia no malgastes tu voto en alguien que va a volverte a decepcionar vecino vota por quienes sabes que vamos a cumplirte quiero además aprovechar para decirles a todas y a todos en el voto útil la única que puede ganar soy yo dame la oportunidad de votar por mi para que este gracias tiene la palabra Germán de la Garza Estrada candidato del partido Movimiento Ciudadano adelante muchas gracias como lo comentaba 40 años de experiencia profesional en Navala 20 años en el servicio público y 6 de ellos en la delegación Benito Juárez gobernamos y gobernamos bien perfecto nadie esa es la experiencia que pongo a tus órdenes experiencia que da confianza vivo en la delegación Benito Juárez al igual que mis hijos al igual que mis nietos he visto como lamentablemente en estos últimos 6 años después de que nosotros la dejamos la delegación Benito Juárez se ha venido para abajo es por eso que quiero volver a gobernar y gobernar mejor que como nosotros lo hicimos en la primera ocasión que tú me diste la confianza hoy participamos como ciudadanos a través del partido Movimiento Ciudadano quitémosle la careta de que la delegación Benito Juárez es un territorio panista ciertamente lo fue y muchos panistas que hoy están gobernando se han dedicado a denostarla se han dedicado a quitarnos el bienestar de nosotros y a quitarle el nivel de vida que nosotros estábamos acostumbrados es por eso que yo te invito a que votes por Germán de la Garza son muchos años que hemos invertido en nuestra delegación y no debemos dejar que una camarilla nos la quite muchísimas gracias y buenas noches gracias tiene ahora la palabra Yolanda Elena Tobar Ortega candidata del partido Nueva Alianza adelante para despedirme quiero referirme a ti que me miras a través de la magia de la palabra a ti que me escuchas a través del movimiento de tus manos quiero referirme a ti amiga que como yo eres jefe de familia y que luchas todos los días por tus hijos a ti amiga que luchas por un mundo mejor desde la más honrosa de las trincheras que es tu casa me quiero referir a ti también querido compañero de trabajo hombre que sabe que el concepto de ser hombre es algo más que el concepto de género y que tiene que ver con el honor y la dignidad me refiero a ti que has dejado tu historia y has dejado en el ejemplo todo tu esfuerzo y todo tu trabajo me refiero a ti vecino a ti vecino ciudadano ciudadano que quieres un cambio me refiero a ti para decirte que me ponga tu servicio a tu disposición porque me enorgullece mucho el concepto de servir y no de servirse de la gente porque te prometo que haré cumplir y cumpliré las leyes que de mi constitución emanan porque amo profundamente a este México de mis amores y creo que tiene la opción de cambio y la opción de cambio radica justamente en nosotros en ese poder que te decía con el que nos encontramos investidos como ciudadanos que podemos hacer el cambio que podemos transformar las cosas que podemos hacer que la magia pueda surgir de nueva cuenta me refiero a ti que tienes la capacidad del voto y que puedes hacer que la alternancia genere progreso que puedes hacer que el futuro sea mejor que puedes hacer que el pasado sea digno de recordarse y que puedas luchar porque el presente sea más digno y mejor gracias gracias tiene la palabra Victoria Alejandra Rodríguez Noriega candidata del partido humanista adelante gracias yo como ustedes soy vecina de la delegación Benito Juárez aquí vivo tengo mi despacho he tenido negocios en esta delegación conozco los problemas que a todos nos aquejan he padecido por inseguridad trámites engorrosos y burocráticos falta de agua tiraderos clandestinos mieros indiferencia de los servidores públicos pero hoy el dicho basta sé que no tengo una trayectoria en el gobierno pero sí tengo la capacidad y preparación para lograr mis objetivos estoy convencida de que la participación ciudadana es necesaria para cambiar los temas que hoy nos preocupan a todos los juarenses es básica para cambiar los servicios que nos proporciona la delegación es por eso que hoy quiero que juntos seamos la semilla del cambio quiero contar con su apoyo con su confianza este día 7 de junio y que llevemos la voz de los ciudadanos a la delegación juntos podemos hacerlo muchas gracias gracias tiene la palabra Elías Israel Talavera Ruiz candidato del partido Encuentro Social adelante quiero reiterar el agradecimiento al Instituto Electoral del Distrito Federal a Capital 21 a ustedes que me escuchan me ven y me entienden a cada uno de los vecinos que visité durante esta campaña quiero invitarte a realizar un cambio y me da gusto escuchar las propuestas de los demás candidatos que son excelentes copias fieles y revisemos mi campaña inicial te invito a ti a que veamos el cambio que está sucediendo en España que realmente los ciudadanos que realmente somos ciudadanos partido Encuentro Social realicemos el cambio y levantemos la voz podemos darnos cuenta y reitero la invitación a cada uno de los candidatos a que en caso de que nos veamos beneficiados participemos y formemos parte de un gabinete en donde si realmente amamos nuestra delegación lo hagamos de manera como personas reales y no desleales y hambrientas del poder quiero comentarte que yo trabajaré para nuestra delegación y te voy a invitar a que me contrates contrátame porque de esta manera yo voy a apoyarte quiero que el 7 de junio nos quede claro debemos romper el paradigma y votar por Encuentro Social que es el partido de la familia y te voy a invitar claramente a que lo hagamos nosotros muchas gracias gracias y para terminar tiene la palabra el candidato del partido Morena Jesús Porfirio González Mala adelante efectivamente los ciudadanos de la Benito Juárez como de las 16 delegaciones de nuestra ciudad tendremos el 7 de junio que votar por una opción se trata de votar por un partido de los existentes burocratizados anquilosados interesados en el encumbrimiento de sus líderes o de una nueva fuerza política que emerge espontáneamente a la vida nacional y que presenta una opción de adhesión libre voluntaria consciente y de servicio de sus militantes yo creo que es muy fácil decidir por ello pero mucho menos yo diría que un ciudadano puede votar por los partidos que firmaron el pacto contra México esos partidos que se colisionaron que se coludieron para darle a las fuerzas y a las capitales extranjeros el control de nuestras decisiones nacionales nos ofrecieron trabajo empleo progreso y hoy hay violencia atraso desazón zozobra de nuestro futuro esta es una decisión muy importante podemos hacer un modelo de administración eficiente en la Benito Juárez con toda mi experiencia con toda mi dedicación con toda mi preparación porque si creo en que seamos capaces de autogobernarnos ya no de someternos a los poderes centrales que atosigan a las delegaciones día a día sino de hacer que la gestión ciudadana que la propia capacidad y potencialidad de los ciudadanos casi medio millón de juarenses podamos crear un nuevo futuro sobre todo también pensando en las nuevas generaciones a las que no podremos dejar una herencia de desorden una herencia de intranquilidad una herencia de total desapercibimiento respecto de qué es lo principal por hacer y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros para construirlo no cejaremos en ese propósito Morena tiene su opción y es la opción para el 7 de junio muchas gracias pues es así como llegamos al final de este debate organizado por el instituto electoral del distrito federal hoy escuchamos las propuestas de las y los candidatos para la jepatura delegacional de Benito Juárez muchísimas gracias candidatas candidatos por participar por estar aquí con nosotros agradecemos a capital 21 todas sus atenciones y facilidades para transmitir este debate yo soy Alejandro me despido y le recuerdo que este próximo domingo 7 de junio usted tiene una cita una cita a votar a las urnas pero pues le invitamos a hacerlo de manera informada hasta pronto gracias juntos hacemos las elecciones 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 juntos lejos vice act of chelv una c- l- 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 ¡Gracias!